Tú, Lola, estás en otro nivel. ¿Ah, sí? Sí. Aunque ya te dije que pares de ligarme porque va a ser imposible, ¿sigues? No te des por vencido hasta que estés vencido. Así decía mi abuelo. ¿Te puedo invitar a salir? Está bien, va. ¿Es neta? Digo, es que pensé que me ibas a batear. Pero no, va, va. Yo te digo qué día y a qué hora y en qué lugar, va. Ok, te mando un beso, bye. ¿Te mando un beso? ¿Te mando un beso, Lalo?